Buenas noches. Tsunami político y social en España por las hipotecas. Ayer el Tribunal Supremo fallaba en favor de los bancos por el impuesto hipotecario. Hoy el gobierno anuncia modificaciones a la ley en favor de los ciudadanos. Una decisión de Sánchez, Miguel Ángel, que muchos han tildado de oportunista. Hablaremos de este asunto y también de muchos otros. Así es, hablaremos de los casos de corrupción en Canarias y sobre todo del largo proceso judicial para averiguar si los políticos implicados son culpables o inocentes. Y la última campaña de la DGT no ha dejado indiferente a nadie. Les mostraremos esta noche los durísimos vídeos que ha lanzado tráfico y también vamos a debatir si se debe reformar o no el Código Penal por las imprudencias al volante. No se muevan, volvemos en unos minutos. Muy buenas noches. Últimas horas de vértigo, terremoto político y judicial en nuestro país. Si en las últimas horas el Tribunal Supremo fallaba a favor de la banca con el impuesto de las hipotecas, ahora el gobierno revierte la situación. El impuesto lo pagarán los bancos a través de un decreto ley. Estamos ante una medida oportuna u oportunista. Y además, les contamos que en 2017, Canarias fue la comunidad autónoma con más acusados por corrupción. Es la justicia demasiado lentante. Estos casos que resuman excesiva alarma social. Por cierto, que esta noche sucedió aquí, nos preocupamos por una desaparición que ocurrió en Gran Canaria hace 14 años. Feliz Ríos, buenas noches. Buenas noches, Marina. Efectivamente, vamos a hablar de Francisco Epifanio, un joven desaparecido en el barrio de la Atalaya, en Santa Brígida, Gran Canaria. Concretamente, se trata de una desaparición relacionada con un asesinato cometido unos años después y que además también pudiera estar relacionado con la desaparición de una menor en la isla de Gran Canaria. Todas las claves en nuestra sección sucedió aquí, en El Foco. Después de los debates, les espero. Esta noche también queremos analizar la durísima campaña de tráfico y les vamos a mostrar esos vídeos porque queremos hablar de si se debe modificar o no el código penal por aquellas personas que han sufrido los accidentes en sus propias carnes por imprudencias al volante. Fue sancionado con una multa económica, hubo una indemnización para mí, pero tampoco perdió carné ni nada. Mis padres y mi hermana fueron los que más peso tuvieron que soportar. Arrancamos. Y empezamos El Foco saludando a algunos de los invitados que tenemos esta noche hoy en El Foco. Paco Pomares, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Luján, periodista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Rocío Moreno, abogada, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Chicha Rosarena, buenas noches, periodista. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Jesús de Lamo, economista, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Y Tomás Febles, abogado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es el tema del día, el tema de la semana, yo creo que el tema, prácticamente uno de los temas del año. Terremoto social y político a cuenta de los impuestos, de las hipotecas. Ayer estábamos muy pendientes de la decisión del Tribunal Supremo, una decisión que finalmente, entre comillas, salvó a la banca. Y hoy también se han producido novedades, porque Pedro Sánchez ha anunciado que va a modificar la ley hipotecaria. Marina, 24 horas de vértigo. Así es, Miguel Ángel. El Tribunal Supremo se ha vuelto a corregir a sí mismo. Ha fallado a favor de la banca, estableciendo definitivamente que los clientes pagan el impuesto a las hipotecas. Una decisión que ha generado el rechazo de la ciudadanía y ha dado una imagen de descrédito al alto tribunal. Hay una sensación en los ciudadanos de que en esta crisis quien único ha ganado es la banca. Y esta sentencia que ha salido estos días, pues desgraciadamente abunda en esa frase que se dice que el banco siempre gana. Pero escuchen bien, ¿qué opinan los jueces? En todo caso, esto es una cuestión política que debe ser resuelta por el legislador, mediante la regulación de forma clara y tajante cuál es su competencia, de quién es el sujeto pasivo de este impuesto. Y en manos está del poder político, del poder legislativo, cambiar esta situación. La respuesta política llegó esta misma mañana por el presidente del gobierno. En primer lugar, la aprobación de un real decreto ley que modificará este impuesto para que sea la banca y no los españoles quien paguen. Y en segundo lugar, la creación de una autoridad independiente que refuerce los derechos de los consumidores en su relación con el sector financiero. Una medida insuficiente para el líder de Podemos que ha pedido que se devuelva el dinero a las familias. Por su parte, el presidente de Ciudadanos ha culpado al Partido Popular y al PSOE de esta situación. Y también propone una modificación expresa de la ley. Ciudadanos va a pedir una modificación urgente de la legislación actual para que se libere a las familias de este impuesto. Y el Partido Popular aboga por la supresión del impuesto a la hipoteca. Esto decía Pablo Casado. En el caso de actos jurídicos documentados, también abogamos porque se suprima. Como ven, distintas posiciones políticas tras el revuelo causado por la decisión del Tribunal Supremo. Pues ya lo han visto, 24 horas de vértigo y en mitad de todo este embrollo judicial, quienes están los clientes, los consumidores. Queremos conocer también la opinión de alguna de estas organizaciones. Y saludamos ya en directo a Margarita Herbás, de la Asociación de Usuarios Financieros. Señora Herbás, buenas noches. Buenas noches. Lo primero... Me refiero a Alejo. Alejo. Lo primero preguntarle por la sensación que le deja el anuncio de Pedro Sánchez. Esta modificación de la ley hipotecaria, ¿qué le parece? Pues desde el punto de vista de la asociación y de consumidores, nos parece estupendo que por fin se tomen cartas en este asunto. Un poco tarde, porque hemos tenido que sufrir un varapalo del sistema judicial en este país, como ha sido la escandalosa reacción y la manera de conducirse el Tribunal Supremo en este asunto. Y parece ser que como enmienda o como arreglo ante el escándalo, pues aparece lógicamente el gobierno intentando dar respuesta cuál es la que tenía que haber tomado al primer momento. No ni siquiera dejar llevarnos a tribunales, sino la supresión o la especificación de quién es el sujeto pasivo en el impuesto de actos jurídicos documentados. Pero a partir de ahora, porque claro, esta nueva aplicación, este cambio de normativa, afecta a los que a partir de ahora, decía, firmen una hipoteca. Pero, ¿qué va a pasar con los que están inmersos en procesos judiciales? ¿Van a tener que esperar a una resolución del Tribunal Europeo de Justicia? Efectivamente. No nos va a quedar seguramente más remedio que encontrarnos abocados a lo que está ocurriendo siempre en los procedimientos judiciales, en la defensa de consumidores. España o el Tribunal Supremo, donde nos vemos inevitablemente bajo su tutela, pues llega un momento en que defiende nuestros intereses, pero de manera parcial, nunca total. Y así ha pasado, ha pasado con las cláusulas suelos, ha pasado con los intereses de mora, ha pasado con muchísimos asuntos y, por desgracia, ocurrirá lo mismo con este asunto. Porque, como bien indica, de aquí en adelante, pues sí, sí que hay una supresión del impuesto, sí que habrá, si nuestro presidente verdaderamente cumple con lo que ha manifestado hoy y no se queda en un bluff de oportunismo político, que es nuestro miedo. Lo dejaba entrever hace unos segundos. ¿Usted cree que es tan entredicho la independencia del Tribunal Supremo? Desde mi opinión, porque parte de delegada de una asociación de consumidores como es a su fin, como letrado y como jurista, la imparcialidad del Tribunal Supremo lleva mucho tiempo en entredicho y esto es una opinión muy personal. Ahora es cuando la opinión pública está viviendo y está viendo lo que verdaderamente el ciudadano desconoce. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros, por su opinión, por la opinión de una organización de consumidores. Muy buenas noches. Lo comentábamos, lo comentaba la propia portavoz. Hay ahora mismo periodistas, analistas, que han calificado de oportunista la decisión de Pedro Sánchez de modificar la ley hipotecaria. ¿Es oportunista esta modificación? Se lo preguntaban al propio Pedro Sánchez durante la jornada de hoy y escuchen lo que decía. Serán más ustedes y los terturianos quienes analicen exactamente qué calificativo le ponen a esta decisión. El adjetivo que le pone el gobierno es el de la responsabilidad, el del compromiso social, el de garantizar seguridad jurídica y el de salvaguardar el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Y luego están ustedes para calificarlo y ponerle el adjetivo que consideren. Pues recogemos el guante de Pedro Sánchez y les paso esa pregunta a los invitados de esta noche. 20 segundos para contestar si creen que es oportunista esta decisión. Paco, 20 segundos. Yo creo que es oportuna, pero también es oportunista. Hay un factor de oportunidad política. El Supremo, creo que finalmente como organismo colegiado que es, no ha actuado como se esperaba que actuara. Se ha dividido, se ha roto, ha tenido un posicionamiento contrario. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido recoger el guante de una situación con sentido de la oportunidad y de una manera oportunista, claro. 20 segundos. Mi más cuestión, Juan. Yo la veo más oportuna que oportunista. Tiene la parte de marketing político muy oportunista, muy aceptado socialmente, indiscutiblemente. Y oportuna en el sentido que está recogiendo algo que es lógico, como decía la responsable, la representante de los consumidores, que los que se benefician de este impuesto, de este acto jurídico, es la banca y deben de pagar los que se benefician, como en otros impuestos. Rocío, ¿oportuna o oportunista? Totalmente oportunista, porque no nos olvidemos de la sentencia del Supremo de octubre, donde nace toda esta polémica, donde se anula directamente el artículo 68, donde se establece quién es el sujeto pasivo de ese impuesto. Anulado, porque eso, aunque ahora el Supremo diga otra cosa, eso ya está anulado. Ahora ya se verá lo que es la nueva sentencia, entonces ya está dicho, no hace falta ninguna nueva regulación. Chicha, misma pregunta. Miguel Ángel, está clarísimo, ¿no? Yo creo que ha sido el aprovechamiento de una situación que te ponen, creo que no estamos en horario infantil, a huevo, en este sentido, al gobierno y al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, en el sentido de que una decisión lamentable del Tribunal Supremo te lleva a aprovechar tú la oportunidad de tomar tú tu propia decisión. Chicha, lo dejamos aquí, Jesús Delamo, ¿decisión oportunista esta modificación de la ley? Totalmente oportunista por dos causas fundamentales. Primero, el cliente siempre va a pagar el impuesto, porque la banca lo va a repercutir, por lo tanto, es totalmente oportunista. Y, por otro lado, no es verdad que solamente a la banca le beneficie inscribir el préstamo, porque si no lo inscribes, no puedes tener una garantía hipotecaria, irías a un préstamo del consumo y pagarías mucho más. Ojo, porque al final vamos a pagar el tema muy carito. Tomás, cierras tú esta primera ronda. ¿Oportunista sí o no? No solo no es oportunista, sino que además es responsable. Lo que ha hecho es esperar que se pronuncie uno de los poderes, el Poder Judicial, y una vez que se ha pronunciado el Poder Judicial, ha tomado la rienda y ha hecho lo que tiene que hacer. Vamos a resolver. Los jueces lo que hacen es interpretar unas normas, pues vamos al origen de la norma, vamos a intentar modificar. Aquí dejamos esta primera ronda y yo les traslado otra pregunta. Si no es oportunista, ¿por qué ha esperado tanto Pedro Sánchez para marcar o para anunciar este decreto ley, Juan? Bueno, porque han esperado todo. Llevamos 23 años desde que se aprobó la ley, un año después se aprobó el reglamento y se ha estado cobrando y lo han pagado los ciudadanos. Y a mí lo que me llama la atención es que se enteren los partidos de las Cortes Nereles ahora. Yo creo que, sobre todo la parte de oportunidad política, Pedro Sánchez aquí casi ha adelantado, se podría decir, por la izquierda a Podemos, que se concentró más en la manifestación contra el Supremo, en vez de llevar una iniciativa, porque lo que hemos tenido en el último mes de polémica no se ha trasladado en ninguna propuesta de ley, que es lo que tenían que haber hecho los grupos políticos. Si están todos los partidos de acuerdo, como dice Juan, Paco, ¿por qué no se ha dado un paso adelante la ley hipotecaria? Que está bloqueada, que está parada en el Congreso. Básicamente, hay dos errores importantes en lo que se está planteando. La primera es que, en realidad, la decisión del gobierno puede resolver algunos problemas de interpretación, pero es básicamente humo, como se ha dicho aquí. Va a ser el cliente del banco el que siga pagando las consecuencias de esta reducción, porque el banco no va a dejar de ganar dinero. Y todos sabemos que lo que va a hacer va a ser repercutirlo en las comisiones, en los intereses de la hipoteca o en cualquier otra cosa. Pero es que luego hay otro factor. No estamos hablando de una ley hipotecaria. Estamos hablando de un impuesto a actos jurídicos documentados. Actos jurídicos documentados hay de miles de tipos y de clases, no solamente de carácter hipotecario. Y suponen un ingreso muy importante para las haciendas públicas, fundamentalmente para las de las autonomías. La pregunta concreta es, ¿se va a aplicar solamente en los actos jurídicos en los que intervenga el banco? En los que no intervenga el banco, ¿quién va a pagar el impuesto? ¿Estás de acuerdo? En parte estoy de acuerdo con Francisco, pero sí me parece un acto totalmente de irresponsabilidad por parte del gobierno. Porque lo que va a hacer es un real decreto. Eso significa que lo va a dictar el gobierno. Estamos hablando de la independencia que se está en entredicho del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Supremo los nombra el Congreso, el Poder Legislativo. Señores, no hay independencia en los tres poderes. Se está liando y además, déjame terminar, por favor. Sí, brevemente. Se ha cuestionado, esto va más allá, de cómo ahora la sociedad va a desconfiar de la justicia. Y ahí vamos a tener un grave problema. Tomás. No, no. A ver, no solo la imparcialidad está presente, pero que está utilizando una técnica jurídica, una técnica que el gobierno le permite, que lo permite convalidar después, que le permite después convalidar en las cortas. Pero no nos debemos olvidar que no solo se va a entrar en el impuesto de actos jurídicos documentados, por lo que decía Paco, sino que se va a crear esta autoridad independiente, que es la que va a regular que de ahora en adelante el banco no haga eso, me suba los tipos de interés o esas condiciones que voy a perder en el impuesto, me lo suba por otro lado. Pero yo tengo que pagar el impuesto al margen de que pida una hipoteca o no, porque es un acto jurídico documentado. Si no interviene el banco, ¿quién paga el impuesto? Es que estamos hablando con una cierta... Jesús, venga, Jesús. 6.000 millones de euros recaudados hasta agosto de este año, un 10% más que el año pasado, va todo a las arcas de las comunidades autónomas, y estamos hablando, y me vuelvo a afirmar mis argumentos, somos un país antibancario y los bancos son necesarios, porque para ejercer el derecho constitucional que aquí defendemos de acceso a la vivienda, necesitamos hipotecarnos, y cuanto más barato nos podamos hipotecar, mejor. Por eso todas estas medidas populistas de que pague la banca, que la dacionen en pago, eso es lo que hace encarecer, y al que perjudica es al que menos poder adquisitivo tiene. Pero, Chicha, ¿son medidas populistas de amor de Jesús del Amo? No, no, vamos a ver. ¿O aquí la sensación que tienen muchos de que gana siempre la banca es lo que queda? A ver, Miguel Ángel, yo creo que caernos del guindo no nos vamos a caer a estas alturas de la vida, ¿no? Los bancos son necesarios, ¿vale? Sí, yo no te digo que no, pero que los bancos mandan en este país, sí. Y yo creo que hoy se ha metido mano a este tema, y lo digo con una sinceridad aplastante, ¿por qué lo creo? Es porque no ha quedado más remedio. Es decir, la situación a la que hemos llegado en las últimas horas, estaba yo comentando con Luján antes de que empezara el programa, que una noticia se solapa con otra, porque eso, Miguel Ángel, lo estamos viendo, pero ha llegado a un límite hoy el ridículo, el desprestigio, digamos, de los jueces, no de todos, del tribunal Supremo, y entonces tú dices, bien, la pregunta tuya era, ¿por qué se ha tardado tanto? No quedaba otra. Porque nadie le quería poner el cascabel al gato. Una cuestión que quiero también meter en el debate, Juan, hay movilizaciones sociales anunciadas, Podemos ha anunciado esas movilizaciones, ¿están justificadas esas movilizaciones sociales después de la medida anunciada, por ejemplo, por Pedro Sánchez? Bueno, si van a pedir más todavía, que tenga efecto retroactivo, puede estar modificada. La gente que exprese, como le dé la garganta a mí. ¿Estás a favor? Sí, lo que pasa es que a mí me parece más útil lo que ha hecho el gobierno que lo que hace Podemos, pero me llama la atención lo de que al final lo pagan los clientes, porque entonces no se le puede poner impuestos a la banca, porque como lo pagan los clientes y al desgraciado que tiene una librería, que no puede repercutir el impuesto porque le afecta al libro, y es más difícil competir con el precio del libro, se le pone impuestos, que es totalmente absurdo. O sea, hasta ahora tú decías antes lo de que todos los partidos están de acuerdo. Es mentira. Los partidos, el PSOE, el PP, Ciudadanos, Ciudadanos existe hace menos años, no estaban de acuerdo, ni Ciudadanos ha puesto el grito en el cielo. Pero ahora sí. Ahora dicen que sí ante la polémica. Pero hay que recordar una cosa, grandes partidos que están en las cortes tienen deudas con los bancos, más de 300 millones. Se les ha condonado la deuda en los últimos años hasta que se cambió la ley a raíz de los casos de corrupción. Por tanto, los partidos han estado hipotecados. Por eso en 23 años no han aprobado medidas que hagan jocer a la banca. Rocío, sí, venga, Rocío, después Jesús. Podemos, en 2015, subió el 50% el impuesto en Aragón. Podemos, que ha convocado una manifestación. A mí que me lo expliquen. Pero que estamos hablando... Jolín, pues ¿cómo puede convocar una manifestación en contra del impuesto si el propio partido en 2015 lo ha subido porque ha un impuesto autonómico? La manifestación no es en contra del impuesto, en contra de que el impuesto lo paguen las ciudadanías. Exacto, exacto. No es en contra del impuesto. Sí, pero es que hay una... Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Son los ultrapresales. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a unir... Perdona, Juan. Perdona, Juan. Vamos a unir... Paco, perdona. Paco, perdona. No, no, lo tenemos que dejar aquí. Paco, ahora seguimos. Vamos a unir otra voz a este debate. Ya saben que hemos tanteado a las organizaciones de consumidores. Vamos a hablar también con Elena Suárez, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca en Canarias. Señora Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Una cuestión, porque estábamos hablando de este tema ahora mismo. ¿Ustedes están a favor de las movilizaciones sociales en contra de lo que ha pasado, en contra de esa decisión del Tribunal Supremo? Por supuesto, desde la ciudadanía, todo lo que hemos conseguido en la plataforma a nivel nacional siempre ha sido a través de las movilizaciones. Pero, ¿tiene sentido esta manifestación después del anuncio de Pedro Sánchez, señora Suárez? Tiene el sentido donde la ciudadanía va a reivindicar que el impuesto que se ha estado pagando no es así como se nos ha explicado en su momento cuando todos hemos firmado una hipoteca. ¿Y qué opinión le merece ese anuncio de Pedro Sánchez hoy para modificar la ley hipotecaria? ¿Llega tarde? ¿Es oportunista? ¿Están de acuerdo? Creemos que llega tarde y también es insuficiente. ¿Y ustedes qué piensan de la decisión, del germen de toda esta polémica, el Tribunal Supremo? ¿Hay más desconfianza hoy en España sobre las decisiones que toma el alto tribunal? El mismo tribunal que hace en el 2013 nos dijo que no había cláusulas abusivas de nuestros contratos hipotecarios y luego el Tribunal Europeo lo ha rechazado diciendo que tenemos cláusulas abusivas, tanto como la cláusula suelo y el vencimiento anticipado, pues era de esperar lo que iba a suceder, ¿no? ¿Ustedes van a esperar, sobre todo los afectados que conocen, van a esperar a esas reclamaciones que se van a elevar ahora al Tribunal Europeo de Justicia esperando que pase lo mismo que pasó con las cláusulas suelo? Sí, sí, estaremos al tanto y esperaremos a que el Tribunal Europeo se pronuncie al respecto. Y una última cuestión, señora Suárez. Durante toda esta semana de polémicas, ¿han tenido muchas consultas de ciudadanos, de gente hipotecada en la plataforma? La plataforma en sí siempre tiene consultas, ¿no? Es verdad que puede haber un poco más en estos días, pero también la gente está un poco en este momento de cabreo y a la espera, ¿no? Bueno, pues veremos en qué queda toda esta situación. Elena Suárez, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Canarias. Muy buenas noches. Paco, antes te corté. No, no pasa nada. Básicamente a mí me gustaría que alguien que tuviera conocimiento, como funciona el impuesto, el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, me diga si es cierto o no es cierto que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se aplica a cualquier transmisión que se produce en el país, sea de una vivienda, sea de un coche que se compra, sea de cualquier propiedad, un terreno, intervenga o no intervenga la banca. Y si el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el mismo, se aplica a cualquier acto jurídico documentado, ¿quién va a pagar el impuesto? ¿Quién va a pagar el impuesto cuando no intervenga la banca? Porque a lo mejor estamos creando aquí una especie de historieta persa sin que no haya caído en el tema. Esa es la regulación que se tiene que escudriñar ahora. Vamos a ver cómo se va a hacer y qué ingeniería jurídica. Pero vale, yo te compro a ti un coche. Yo te compro a ti un coche y te lo pago. ¿Quién paga el impuesto? ¿A la banca? Que no tiene nada que ver. No, no, ahí es donde va a entrar la ingeniería jurídica para ver cómo se hace y cómo se resuelve. Hoy se ha hecho un impuesto. En los préstamos personales no se paga ese impuesto. No depende de que compre o de que no compre. Claro que no es por inscribirlo. En ese caso es porque el banco le interesa, ¿no? Pero vamos a ver, estamos en lo mismo. Para tener la garantía, para tener la garantía, para tener la garantía, para tener la garantía. Sí, pero si el banco no tiene la garantía, para poder quitar la casa desde que le den la garantía. Perdón, perdón, uno a uno. Claro, si tú no inscribes, el banco no tiene la garantía. La garantía, al no haber garantía hay mayor riesgo. Por tanto, aquí me decís. Para que te dé dinero, tienes que pagar más. Al final vamos a perjudicar al que menos tiene y no va a poder acceder a un derecho constitucional, que es la vivienda. Eliminemos el impuesto de un derecho constitucional. Eso es muy social, ¿no? Defendamos realmente la libertad de acceso de los que menos tienen que puedan acceder a una vivienda. Vamos con Chiche, después con Rocío, venga. Sí, yo tengo muy claro, Miguel Ángel, que esta mañana, al mediodía, cuando dio la rueda de piensa Pedro Sánchez... Once y media, hora Canaria. Sí, correcto. Igual que ayer las siete menos cuarto de la tarde, hora Canaria, fue una hora nefasta. Hoy, las once y media, hora Canaria, bueno, pues, en fin, se abrió otra puerta. Pero yo tengo muy claro, oyendo a Fernández Vara, el presidente de Extremadura, oyendo a Fernando Clavijo, nuestro presidente y demás, que más de uno ha descansado después de la decisión. Con tranquilidad. Porque, claro, no nos olvidemos que el economista aquí lo ha dicho bien. Claro, es un dinero que va a las comunidades autónomas. Y aunque Canarias ya te hubiera previsto que hizo bien en preparar una partida, porque aquí son 72.000 canarios los que podían reclamar. Sí, alrededor de 72.000, efectivamente. Rocío, vuelvo a mirar al Tribunal Supremo. Se ha pedido la dimisión del presidente, del magistrado Lesmes. ¿Estás a favor de estas peticiones? ¿Debería echarse atrás después de todo este follón? Que, por cierto, él ha pedido perdón. Pues, sinceramente, yo creo que sí, y esto ya como jurista. Tú no puedes, el Supremo, dictar una sentencia hace menos de un mes, sabiendo la repercusión que iba a tener, que no sean tontos porque no lo son, y luego coja y se desdiga al día siguiente. Y luego ahora lo cambien totalmente el criterio. Cuando es como comienza el programa, en la sentencia de octubre, se anula el artículo. Eso ya, hagan lo que les dé la gana, Pedro Sánchez o el Tribunal Supremo, que ese artículo ya está anulado. O sea, ¿estarías a favor de que Lesmes diera un paso a un lado? Lesmes y todos, porque lo que no es derretivo es que los magistrados, perdón un momentín, los magistrados sean nombrados, insisto, por el Congreso, por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ahí el problema. Eso es un debate distinto. Los magistrados se han nombrados por quien se han nombrado. Unos tienen una posición y otros tienen otra. Conviene recordar que este tribunal entregado a los bancos, la mitad de los magistrados tuvieron una posición y la otra mitad otra. ¿Y sabes lo que ocurre? ¿Y sabes lo que ocurre? Que así es como funcionan las instituciones. Las instituciones están integradas por seres humanos. Pero vamos a ver. Que tienen criterios distintos. Vamos a ver, vamos a ver. Que tienen criterios distintos. Pero vamos a ver. No, no me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a lo que se ha comentado. Que tienen criterios distintos y cuando no hay acuerdo en las cosas que se pueden interpretar, se consigue por mayoría. Pero vamos a ver, perdona Rocío, perdona Paco, perdona Rocío, perdona Rocío. Una cuestión, porque estamos hablando de la independencia judicial del Tribunal Supremo, pero va a volver a pasar lo mismo que pasó con las cláusulas de suelo, que va a llegar un tribunal europeo, Luxemburgo, por ejemplo, y va a enmendarle la plana al Tribunal Español. Podría ocurrir perfectamente, pero también podría ocurrir lo contrario. Es decir, no tiene ningún sentido hacer aquí una previsión de lo que podría ocurrir. El sistema jurídico se basa fundamentalmente en mecanismos de garantía sobre mecanismos de garantía. ¿Es un sistema falible? Absolutamente falible. Jesús, continuamente comenta errores. Aparte del tema jurídico, y como estamos hablando de un ejercicio constitucional, de un derecho constitucional, que es el acceso a la vivienda, quería introducir un dato también, que hay estudios que hablan que la carga impositiva que hay sobre el precio de adquisición de la vivienda llega al 25%. Ojo, no solo el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero Jesús, al margen de ese tema, el tema del que estábamos hablando ahora, ¿se pone en duda la figura de ciertos magistrados del Supremo? ¿Va a llegar a Europa a cambiar esa sentencia? En el sistema que nosotros funcionamos, la economía de mercado, que se basa en la confianza, si no hay confianza en las instituciones, se acaba todo. Y nos metemos en otros sistemas que se propugnan en otros sitios y que vemos los movimientos que hay de salida de millones de personas. Tomás, la pregunta es directa. ¿Ha habido presiones al Tribunal Supremo? A ver, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es, ha dictado una sentencia por una sección, no por la sala, compuesta por cinco magistrados, de los cuales dos han hecho un voto particular, con lo cual no había ni un consenso. En la sentencia anterior, la decisión fue tomada por la sala. La sala dirigió el criterio doctrinal y jurisprudencial. Pero Tomás, ¿por qué pasa esto con esta sentencia? ¿Qué es lo que se pregunta a todo el mundo? Tiene una sentencia que tiene un gran impacto. Es un cambio doctrinal de la sala. Pero Tomás, tú sabes perfectamente que ellos lo podían prever perfectamente. De hecho, en este caso se ha comunicado que cada vez que hay un cambio doctrinal se le comunica al presidente de la sala. En este caso, la sección no le comunicó al presidente. Juan y Chicha. Chicha, perdón. ¿Por qué no se lo comunicó? Perdona, Rocío, vamos con Chicha, venga. Eso es entrar en locuraciones, pero no se lo comunicó. Tanto Tomás como Rocío están sacando temas que vamos a tener que ir ilvanando. No te olvides, Miguel Ángel, de un detalle, ¿no? Y es que Díaz-Picasso está en todas las pomadas que han sucedido. Exacto. No es una persona que pueda ocupar un cargo de responsabilidad dentro del Tribunal Supremo porque se descubre, porque aquí se va descubriendo todo, lo que yo todavía pienso es... Esta gente se piensa que no le van a descubrir sus negocios por debajo. Este señor es profesor en una escuela de negocios vinculada a la banca. Vale. Con un gran sueldo, que pagan muy bien. Vale, yo, fíjate, Juan, no me meto ya ni en el sueldo. Bien, Lesmes, el presidente que es del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, es una alta autoridad al Estado y cuando vemos el protocolo del Estado lo vemos a él en sitio preferente porque estas son cosas con las que nosotros nos tenemos que ir quedando y los que nos están viendo esta noche tienen que saberlo. Lesmes debería de dimitir, aunque le queda menos que un duro a la puerta de una escuela, por mandato afortunadamente, porque entre otras cosas se ha equivocado poniendo a Díaz-Picasso a presidir una sala que querían los propios magistrados que lo presidieran otra. ¿Estás de acuerdo con esa reflexión, Juan? Sí, vamos a ver, es que el comunicado polémico que ordenó algo que ya sentaba jurisprudencia a parar y a analizarlo y convocar... Menos de 24 horas. El de Díaz-Picasso era un auténtico striptease, hablaba porque la gran repercusión social con titulares de los periódicos que hablaban, los mismos periódicos que hoy dicen paga el cliente, a veces decía batacazo a la banca entonces, o el propio El Mundo decía los bancos en un SOC, hoy lo cambian el titular en positivo porque beneficia la banca. Dejamos el debate por ahora aquí y vamos a hablar de más líos judiciales, Marina. Así es, Miguel Ángel, porque la decisión del Supremo, del Tribunal Supremo, no ha sido la única polémica relacionada con la justicia de los últimos días. La abogacía del Estado decidía no acusar de rebeldía a los líderes independentistas, la causa más grave que pendía sobre ellos y nosotros nos preguntamos, ¿está Moncloa detrás de la rebaja de estas penas? ¡Viva presencia! La abogacía del Estado considera que no hubo delito de rebelión por parte de los líderes independentistas el 1 de octubre. Este giro es considerado por muchos como una influencia del gobierno y como una concesión a los partidos catalanes que apoyaron la moción de censura a cambio de su voto favorable a los presupuestos. Por eso hemos salido a preguntar, ¿creen los canarios que el gobierno está cediendo ante los independentistas? Pues creo que no. Lo que se está planteando ahora mismo a nivel nacional es diálogo y arreglar los problemas entre todos. Tengo 48 años y se viene repitiendo desde que yo era niño, ¿no? También cuando gobernaba en su momento Felipe González o cuando gobernaba Aznar, también dependíamos de, en aquel momento, del partido de Puyol, ¿no? Creo que sí, la situación se debería de regularizar ya, al igual que los catalanes están dando demasiadas prerrogativas para toda la política que está haciendo en vez de dar soluciones inmediatas. Estoy convencida que él era a fuerza de querer estar en la Moncloa, hacer pactos con quien sea. Creo que debe estar haciendo demasiadas concesiones porque no está habiendo una decisión clara por su parte. ¡Viva la presencia! ¡Viva! ¡Viva la presencia! Y arrancamos nuestros focos opuestos con una pregunta muy clara, Paco Pomares. Juan Luján, ¿está el gobierno de Sánchez cediendo ante los independentistas, Juan? Bueno, cede el gobierno de Sánchez, cede en los tribunales belgas, ceden los tribunales del Reino Unido, cede todo el mundo, cede Felipe González, cede Diego López Garrido, el redactor del artículo que tiene que ver con rebelión, que dice que no hay rebelión, Felipe González que dice que no ve rebelión, los jueces en Bélgica, los jueces en Gran Bretaña que no ven rebelión, cede todo el mundo está vendido, por lo visto, ¿no? Estoy completamente convencido de que se está produciendo efectivamente esa decisión cuando resulta que el señor Pedro Sánchez en el mes de mayo decía que era un delito de rebelión clarísimo y ahora dice que no. Entonces, me imagino que desde luego alguna cesión se tiene que producir. Pero el presidente de la voz ha sido el Estado, no de Pedro Sánchez. Alguna cesión se tiene que producir. Yo creo que la ministra hizo el otro día un ridículo espantoso cuando dijo que el señor Pedro Sánchez nunca ha dicho que no fuera un delito de rebelión y inmediatamente le demostraron que lo había dicho en el mes de mayo y dijo, ah, ha sido mayo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasas a ser presidente del gobierno cambias tu posición, no tiene ninguna importancia la posición que hayan mantenido antes. Miren, yo no voy a entrar a si hay delito de rebelión o no. Lo tendrá que decir el Tribunal Supremo, que es a quien le corresponde decir si es delito. Eso no es delito. Pero que ha habido una absoluta contradicción entre los comportamientos de Pedro Sánchez en el arranque y el comportamiento como presidente del gobierno. Yo creo que es evidente. Que es público y notorio. Hay una entrevista a Pedro Sánchez que le hacía a Susana Griso que decía que veía rebelión cuando no era presidente del gobierno. Eso es cierto. Eso es una contradicción. Cierto. Puede haberse ido, sí. Y eso no es consecuencia de que está gobernando... No, yo hablo de la abogacía. ...que está gobernando apoyado por grupos independentistas. Yo hablo de la abogacía del Estado. Y digo que la abogacía del Estado puede considerar que no hay rebelión como la mayoría de los tribunales que lo han visto en otros países europeos no ven rebelión. Pero es que... Como no lo ve Felipe González, que no ha sospecho... Pero que no estamos hablando de Felipe González. Estamos hablando de la abogacía del Estado. Estamos hablando de la abogacía del Estado. La abogacía del Estado ha cedido por la independentista. Yo primero no conozco esas afirmaciones de las que habla de Felipe González, pero luego la miraré. Pues lo digo, que no veía rebelión. Pero en cualquier caso, abogacía del Estado. En la cadena será. La posición de la abogacía del Estado es una posición muy clara. Y es una posición distinta a la que tenían en origen. Y además es una posición que choca con la posición de la Fiscalía. Y a la Fiscalía también se intentó conseguir que cambiara de posición. Y se negaron. Y hemos podido ver en todos los medios de comunicación españoles reclamaciones por parte de los fiscales, reclamaciones por parte de la abogacía. Es una postura fundamentalista y absolutista considerar que si no ves rebelión en lo que han hecho los independentistas catalanes, es que ha cedido y está vendido a los independentistas. No, pero yo no estoy diciendo eso. Es totalmente absurdo. Es absurda esa postura. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y lo digo nuevamente, es que ha habido un cambio de posición... De defensa. ...consecuencia de que se necesitan los votos de los nacionalistas. Y además quieres que te diga una cosa, los independentistas. Pero es la abogacía del Estado. Y además quieres que te diga una cosa. Perdona un momento. La abogacía del Estado es un organismo dependiente del gobierno. Sí. Y además quieres que te diga una cosa. Y no ves rebelión como la mayoría de los tribunales en Europa. No solamente ha habido un extraordinario cambio de posición, sino que además no ha servido de nada. No ha servido de nada porque los independentistas no van a apoyar el presupuesto del Estado. Un argumento a favor de lo que digo, es que no sirve de nada porque la diferencia... No, no es un argumento. Es decir, que además de hacer unas cosas mal, son unos chapuceros. Con sedición le va a tocar 10 años de cárcel también. Por tanto, es absurdo plantear que está vendido Pedro Sánchez, que ha presionado a la abogacía del Estado. Yo planteo que la abogacía del Estado puede simplemente estar... Sí, yo no soy el Tribunal Supremo. ...con lo que han dicho el resto de los tribunales. No soy el Tribunal Supremo. Yo no puedo decidir. Cuando lo decide el Tribunal Supremo, diré, ah, pues aquí tenemos verdad jurídica. Hubo rebelión. O, ah, aquí tenemos verdad jurídica. Hubo sedición. Lo único que te digo es que la posición de la abogacía del Estado antes era otra y ha cambiado. Sabíamos que era otra porque se sabía. ¿Por qué sabíamos? Sabíamos que era otra porque se sabía. Se había publicado cuál iba a ser la posición. Se había publicado, no, pero no se ha tenido que pronunciar hasta ahora. Pero, Juan, pero si lo han publicado todos los medios de comunicación, se han publicado las presiones del gobierno a la fiscalía. Los medios de comunicación españoles son una gran fuente informativa cuando se trata del independentismo catalán. Mira, vamos a ver, si los medios de comunicación no son una gran fuente informativa, tú que eres periodista, dime quién es una gran fuente informativa. En este caso, resultado de las elecciones catalanas, no, perdón, resultado de las elecciones catalanas, ganan los independentistas, así se publican todos los medios europeos, menos en los medios españoles que dicen que ganó, que eran mayoría los que no eran independentistas. Un momentito, las elecciones catalanas las ganó Ciudadanos, mi querido amigo. A lo mejor tiene usted un error, o es que ahora las elecciones las ganan sumándose gente. Claro, claro. ¿Cuál fue el partido más votado en las elecciones catalanas? Las elecciones catalanas... ¿Cuál fue el partido más votado en las elecciones catalanas? ¿De dónde? ¿Por qué no hay gobierno ciudadano? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido más votado? No, ganar significa tener mayoría absoluta en el Parlamento. No, 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 no. Y la tienen los independentistas. ¿Qué partido? Vamos a ver, ¿qué partido es el que gana unas elecciones? El que saca más votos. El que saca más votos. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Ángel. Bueno, pues cambiamos de asunto. Una actitud de juicio oral contra el presidente del Cabildo de Lanzarote por el caso de la desaladora. Y no es el único. La fiscalía también ha presentado una querella contra el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y su antecesor, Mario Cabrera, por la gestión pública del agua. Pero el revuelo judicial no queda aquí. Miren, cruce de declaraciones, de acusaciones entre el gobierno canario y asociaciones de jueces y fiscales por el caso Grúas. Desde el ejecutivo creen que hay un retraso malicioso, dicen, mientras que la fiscalía asegura que no tolerará una intromisión política. Retrasos y dilaciones judiciales que no solo afectan a este caso. Hay muchos más. Vean. Gürtel, Malaya, Urdangarín o en Canarias, casos como el Eólico, Unión, Las Teresitas y Faicán. En todos ellos dos elementos comunes, políticos en entredicho y largos procedimientos judiciales hasta obtener sentencia. Hacemos un repaso por algunos de los casos más significativos de Canarias. El caso Faicán dio nombre en 2006 a la investigación de una trama de corrupción urbanística en el municipio Gran Canario de Telde. No fue hasta julio de este año cuando se dictó sentencia, 12 años después. El caso Eólico, que implicó a políticos y funcionarios del gobierno de Canarias, comenzó a andar en 2005. Trece años después, los tribunales dictaron sentencia. En el caso Las Teresitas, iniciado en 2007, se juzgó a varios políticos por prevaricación por la venta de terrenos en torno a esta playa tinerfeña. Fueron condenados tras 10 años de instrucción. Los mismos años que tardó una resolución en el caso Paraíso, una condena a políticos y funcionarios del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, por aceptar sobornos de empresarios. Otro expediente más, el caso Unión en Lanzarote. Tras la detención de 56 personas y más de 100 imputados por asuntos urbanísticos, comenzó en 2008. Hay cinco sentencias firmes, pero aún sigue abierto en sus tres piezas principales. Como también sigue abierto, desde 2011, el caso Corredor, una trama turbia de presuntos sobornos por parte de empresarios de ocio nocturno de La Laguna. Y ya cerrado se encuentra el caso Palmera. Después de 11 años, el exalcalde y varios concejales del municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana quedaban absueltos hace escasos días por prevaricación en torno a un parque eólico. Casos que mantienen a políticos procesados durante al menos una década. Unos retrasos que también critica el presidente Clavijo, denunciado en 2017 por la concesión del servicio de grúas como alcalde de La Laguna. En este caso se ha referido a las demoras de la Fiscalía. Apertimos de un posible retardo malicioso o inclusive la tuta de la judicial efectiva que se está desprotegiendo. No es una denuncia de un ciudadano, no es una denuncia de dos partidos políticos que tienen una única finalidad, dañar la imagen. Bueno, claro, si la justicia se dilata tanto tiempo, pues al final da igual lo que ocurra al final, el daño ya está ocasionado, que es lo que buscan. Una cuestión es de los retrasos que al margen de la sentencia o absolución final conlleva juicios paralelos y escambio público sin tener en cuenta la presunción de inocencia mientras se espera sentencia. Pues precisamente nuestro siguiente invitado fue puesto como ejemplo de la corrupción en Canarias. Después de muchos años de proceso judicial ha sido absuelto él junto a otros tres acusados en el caso Palmera. Tenemos en directo al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, buenas noches. Buenas noches. Después de tantos años de proceso judicial, ¿cómo ha asumido esta absolución? Bueno, se asume con alegría y a su vez con bastante tristeza, ¿no? Alegría porque al final descansa uno después de 11 años, casi 12 años, y con tristeza porque se ha hecho mucho daño no solamente a la persona, sino a toda la familia en general. Se ha hecho daño a la organización política de Nueva Canaria y se ha hecho mucho daño al ayuntamiento de Santa Lucía. Por lo tanto, se recibe esta noticia con alegría y con tristeza. Le quería preguntar, señor Matos, precisamente por eso. ¿Cómo ha vivido todos estos años a nivel personal, con la familia? ¿Cómo ha sido este día a día después de vivir durante 10, 12 años este proceso judicial? Bueno, se vive de una forma muy, de alguna forma muy ansiosa, ¿no? De una forma donde tienes necesidad de expresarte, necesidad de dar un puñetazo a una mesa, necesidad de decir que eres inocente porque no ha habido absolutamente nada, y la vives con una sensación de impotencia terrible. Estas cosas no deberían de pasar. La justicia debería ser mucho más rápida. Cuando alguien mete la mano, hay que hacerle pagar, devolver las perras que ha cogido, y condenarlo a cárcel si es necesario. Pero la justicia, en los casos estos, debe de actuar correctamente. Es increíble, imposible, se sufre mucho, y por lo tanto, hay que intentar que las cosas estas, precisamente de cargos políticos, exactamente, pues sean juzgados lo más rápidamente posible. Señor Matos, sus hijos llegaban del instituto preguntándole si era usted un ladrón. ¿Esto le llegó a pasar? Bueno, vamos a ver, los chiquillos llegaban llorando porque, bueno, esto es un comentario que está en la calle. Aquí hubo un periódico, el ABC, donde hizo un total de 93 artículos, donde nos ponían como ejemplo de la corrupción. La Guardia Civil hace un informe diciendo que yo soy el jefe de un... es el jefe de la mafia en Santa Lucía, por decirlo, ¿no? El Partido Popular se ha pasado durante mucho tiempo en la campaña, no solamente en la campaña del 2007, sino en la campaña también del 2011, hablando de este tema constantemente. Aquí ha habido distintas emisoras de radio, Radio Aventura, por ejemplo, en Telde y alguna más por ahí, colocando constantemente este tema. Los medios de comunicación se hacían eco cada vez, por lo tanto, los chicos los sufren mucho. ¿Por qué? Porque los demás chicos le preguntaban, oye, dice que tu padre ha robado, que tu padre es un corrupto, que tu padre es un ladrón. Lógicamente, si ustedes tienen hijos, sabrán lo que esto significa. Por tanto, se hace un daño irreparable a la familia, y al final se archiva, y ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Y el daño que le han hecho al municipio, a unas siglas políticas, y a una familia, eso no se recupera. Señor Mato, desde su experiencia, desde su mala experiencia a lo largo de estos 10, 12 años, ¿qué habría que hacer para evitar este tipo de denuncias, falsas, con interés político? Vamos a ver, los políticos, los alcaldes, los concejales, un presidente, un consejero, son cargos, de alguna forma, donde la gente se ve, se ve retratada. La gente ha elegido a un político para el represente. Por lo tanto, debe de dar ejemplo. Si hay alguien que se desvía, si hay alguien que lo acusa, debe haber alguna fórmula dentro del Estado, debe haber alguna fórmula para que estos casos se juzguen rápidamente. Diríamos, juicios rápidos. Si hay algo bien, y si no hay algo, pues se archiva. En el caso nuestro concreto, las personas que me denuncian, reconocen que lo hicieron para echarle mierda al alcalde para que el alcalde perdiera las elecciones. Y aunque lo decían, no solamente lo pensaron, sino lo que decían, y quedaba recogido en el acta, en los juzgados, pues han seguido para adelante con los juicios. Por lo tanto, este tipo de historia no puede pasar. Señor Matos, una pregunta muy breve. Y aparte... Sí, una pregunta muy breve para ir despidiéndolo, de sí o no. ¿Tiene pensado volver a la política? Bueno, yo estuve 26 años, y en principio, no en primera línea, pero yo no renuncio a mis ideas políticas, y no renuncio a seguir apoyando a la alcaldesa Dunia González, para que sea la próxima alcaldesa de Santa Lucía con mayoría absoluta. Pienso seguir en política, no en primera línea, pero pienso seguir ahí. Muy bien. Silverio Matos, exalcalde de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Muy buenas noches. Antes de plantearles la primera pregunta de este bloque, saludar a los que se incorporan. Marta Rodríguez, periodista. Buenas noches. Flora Marrero, de Coalición Canaria. Buenas noches. Bienvenida. Gustavo Matos, Partido Socialista. Bienvenido. Buenas noches. Y Sebastián Ledesma. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Y la pregunta es sencilla. Lo decía el propio Silverio Matos. ¿Ustedes creen que la justicia lenta, cuando la justicia es lenta, seguimos hablando de justicia? Paco, 20 segundos. No, realmente la justicia acaba dejando de ser justicia cuando no actúa con rapidez, devolviendo la honra o actuando en sentido contrario. Es un problema que arrastramos desde hace muchísimos años y que tiene que ver con los mecanismos garantistas que de alguna manera determinan cómo funciona el procedimiento judicial. Otra cuestión es que se puedan eliminar de un plumazo. Es muy complicado. Juan, ¿se puede seguir hablando de justicia cuando un proceso dura 10, 12 años? Por supuesto que no. Cuando la justicia es lenta, no es justicia, pero para cualquier ciudadano, ¿no? Cuando hay un presidente del gobierno, un diputado o un alcalde. Pero yo en estos casos sí diferenciaría cuando ha habido retrasos, porque en los casos en los que al final son corruptos que confiesan, casos Faicán, que se producen las dilaciones o recursos de la defensa y en estos casos, como el caso Ixfén, el caso Palmera, donde hay corruptos... Ahora seguimos hablando. Flora. No, no, hombre, lógicamente los casos de dilaciones indebidas y eso es injusticia plenamente y además perjudica no solo en este caso a la persona imputada o acusada, sino a la propia familia y todo un entorno. Marta. Yo creo que esas dilaciones provocan un perjuicio que resulta muy complicado de reparar, sobre todo cuando la persona resulta finalmente inocente y lo que sí me plantearía, si existe algún mecanismo legal que permita indemnizar o compensar, no sé si es indemnización la palabra, pero compensar de alguna manera el daño causado en ese tiempo. Sebastián. No, está claro, es un principio, ¿no? Una justicia lenta no es justicia, eso lo tenemos claro y sobre todo los que nos dedicamos al derecho, ¿no? Pero en el caso de los políticos, cuando se invierte un principio fundamental, como es el principio de presunción de inocencia, y en el caso nuestro se convierte en un principio de culpabilidad, pues una justicia lenta lo hemos escuchado. Gustavo, cierras tú. Sí, justicia lenta no es justicia para un político y para un ciudadano normal y corriente que también ve el retraso que sufre sus procedimientos. Y no todos acaban los casos de corrupción política con absoluciones. El caso Las Teresitas, el mayor escándalo de corrupción que ha habido en Canarias que acaba con sentencias contundentes, tardó 15 años en que fuera resuelto en los tribunales y todavía está pendiente de una sentencia en el Tribunal Supremo. Así que las balanzas a veces se equilibran, ¿no? Tiempo. Juan. Lo que decía Gustavo, uno de los ejemplos, el caso Las Teresitas o el caso Faycán que acabó casi menos 3, 28 confesando que eran culpables, reconociéndose culpables y pactando con la fiscalía. En esos casos ha habido fundamentalmente retrasos por recursos de los abogados de la defensa. Hay otros casos como el caso IGFEN, por ejemplo, o el caso Palmera que acabamos de ver, donde no en el recurso, sino desde los propios tribunales o las propias acusaciones particulares han hecho una serie de trucos que han provocado las dilaciones. Entonces, Paco, esto es un problema del sistema... O las fuerzas de seguridad. ...de la utilización de los resortes de la justicia para alargar los procesos o es un tema de falta de medios. Por cierto, ¿tenemos una huelga de fiscales y jueces a la vuelta de la esquina? Depende. Cuando hablamos de falta de medios hablamos de los procedimientos normales que afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y que, de hecho, son la mayor parte de los procedimientos que hacen pensar que la justicia no funciona. Cuando hablamos de los otros mecanismos, que son mecanismos de dilación intencionados para protegerse, en algunos casos, y para perjudicar a los imputados, en otros casos, lo que estamos hablando es de utilización torticera. Pero no creo que exista un problema de escasez de medios en los juicios a los políticos. Los juicios a los políticos de alguna manera lo que hacen es mover una extraordinaria atención hacia cómo ocurren las cosas y está todo el mundo vigilando. No creo que ahí sea un problema de falta de medios. Marta, hablando de juicios políticos, vamos a quitar de la ecuación el resto de los juicios. ¿Hay interés de los partidos por provocar estas crisis judiciales con interés político? Al final, cuando estamos en un periodo como este, un periodo preelectoral, todos los partidos sacan todo su arsenal para intentar obtener el mayor beneficio electoral. Pero al final, creo que también eso entra en cierta manera dentro del juego político. Una vez que se entra, habría que asumir que ese juego existe. Gustavo, Sebastián, Flora, ¿juegan los partidos políticos a buscar este tipo de líos judiciales? ¿Sin pruebas, Flora? Determinados partidos políticos. ¿Qué partidos? Determinados, pues en este caso, estoy pensando en La Laguna, con el caso Grúa, Unidos Podemos y Nueva Canaria. Es un ejemplo de la utilización de la justicia como instrumento político para hacer daño. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? Hombre, obviamente no. Porque una denuncia, si es política y no tiene ningún fundamento, se archiva. Después de una denuncia que puede ser política, hay una instrucción, un fiscal, unos jueces, unos magistrados, recursos que van a la audiencia provincial y vuelven. Es decir que el tema del caso Grúa es un tema político, es mentira. Lo que es político es lo que ha hecho el presidente del gobierno y el consejero de Justicia, que yo no sé cómo sigue siendo consejero de Justicia en estos momentos, diciendo que detrás de esos retrasos en los informes de la fiscalía está el Partido Socialista. Eso sí que es la utilización política de la justicia. gravísimo cuando lo hace y tiene la máxima responsabilidad de la administración de justicia en Canarias que es el señor Barragán. Gustavo, lo que tú llamas mentira es que en La Laguna se crea una comisión de investigación del caso Grúa donde se invita a la oposición a presidir esa comisión de investigación y dicen que no. ¿Sabes por qué? Porque no les interesa. Eso no tiene nada que ver con el asunto judicial. No te interrumpí. Eso no tiene nada que ver con el asunto judicial. era hacer escándalo y ruido político. Eso es lo que interesaba porque si tú eres oposición y quieres aclarar el tema cuando te lo ofrece el alcalde... Sebastián, perdón, Sebastián y seguimos contigo. Venga, Sebastián. Hay un elemento fundamental. Hoy día se utiliza a la justicia y sobre todo a la fiscalía ante corrupción para atacar políticamente. Eso es claro y evidente. Es decir, mucha gente incluso ciudadanos concretos en vez de irse a un contencioso administrativo y gastarse el dinero en poner una demanda pues se va a la vía administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas resoluciones que se tendrían que abordar y resolucionar en el contencioso administrativo se llevan a la vía penal. Gustavo, 15 segundos. Venga. Primero, entonces, según tu flora el auto de la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife que obliga a las juezas a mantener la instrucción y a continuar en la instrucción y el escrito del fiscal ampliando la supuesta acusación al presidente del gobierno están manipulados políticamente porque esas no son decisiones de los partidos. Y mira, como antes me dijiste que no me interrumpiera no me interrumpas tú ahora. El caso de las Teresitas la condena por el caso de corrupción más grave que ha ocurrido en Canarias condenado en los tribunales empieza con una denuncia de unos ciudadanos. ¿Quieres decir también que la sentencia del caso de las Teresitas es una sentencia política? Vamos a plantear contestamos... Flora, Flora, perdona que te interrumpa contestamos después seguimos hablando vamos a plantear un nuevo punto porque también nos preocupa qué pasa los partidos cómo asumen los partidos cuando tienen un caso donde ponen Marina las líneas rojas todos los partidos. Pues Miguel Ángel el Artaco, ciudadano por los numerosos casos de corrupción ha elevado la presión y la exigencia a los partidos políticos aunque no todos tienen las mismas líneas rojas a la hora de cesar a sus cargos públicos. En el caso del Partido Popular sus estatutos establecen que apartarán de la militancia aquellos cargos de los que se les abra juicio oral es decir cuando hay suficientes indicios delictivos y una acusación que los sustenta la misma línea aplica al Partido Socialista a sus representantes que deben causar baja así que también deben abandonar cuando el procedimiento llegue a juicio oral ciudadano se muestra más exigente en este partido sus afiliados deben cesar en sus puestos al recibir la notificación que son formalmente investigados lo mismo hace Podemos el grupo liderado por Pablo Iglesias pone su límite en el inicio de una investigación también Coalición Canarias se suma a los partidos que esperan a la apertura de juicio oral para proceder a la expulsión pero con un matiz acota esta acción a aquellos militantes que sean investigados por delitos que supongan enriquecimiento personal por último Nueva Canarias exige la dimisión de una vez que se dicta sentencia firme también distingue la corrupción económica y la prevaricación administrativa pues ya lo han visto estas son las líneas rojas Flora tienes la palabra pero ya sabes como es la televisión hablamos contigo dentro de tres minutos volvemos enseguida volvemos al foco estamos hablando de los casos de corrupción en Canarias le había prometido el turno de palabra a Flora Marrero pero te hago una pregunta hemos visto las líneas rojas que ponen los partidos ¿dónde tendríamos que poner ese límite Flora? yo quería contestarle a Gustavo contesta y a mi pregunta también venga a las dos que lo puedes hacer una cosa es las decisiones judiciales cuando hay sentencia firme que lógicamente hay que acatarla y respetarla estarás o no de acuerdo y otra cosa otra cosa a lo que estamos hablando es las dilaciones cuando tardan en este caso los tribunales en este caso el informe que estamos esperando con el caso Grúa en dictar ese informe que lleva además a requerimiento del juez por tres veces eso son cosas diferentes decisiones judiciales una cosa y las dilaciones en justicia que es lo que estamos planteando otra ¿y dónde pondrías el límite? la línea roja nosotros tenemos nuestro código ético que además lo aprobamos en el último congreso y después tenemos un comité de conflicto que cuando lleguen los casos se dinimen ahí Marta ¿dónde pondrías tú el límite? porque los partidos políticos lo ponen cada uno en donde quieren ¿dónde se pondría el límite para que un político tuviera que abandonar la política? yo personalmente creo en la presunción de inocencia entonces en mi opinión hasta que no esté demostrada la culpabilidad ¿y en el mundo en que nos movemos es posible esperar a la sentencia firme Juan? yo creo que hay casos distintos en los casos en los que hay auténticos inventos el caso Palmera la Guardia Civil hablaba de cuentas en paraísos fiscales y en el juicio no llevó ningún dato en esos no pero en los casos que hay escucha donde se ve trapicheo no hay por qué esperar y por mucho que digan aquí los representantes de los partidos políticos todos apoyan hasta el último minuto hasta la sentencia a los que cuando ha habido sentencia de corrupción los ha apoyado hasta el último minuto ¿tú crees eso Paco? que los partidos marcan líneas rojas pero después hacen lo que quieren a ver yo creo que los partidos tienden a apoyar a su gente siempre entre otras cosas porque los partidos son sindicatos de apoyo mutuo y funcionan en ese sentido personalmente yo creo que el límite es el que ha planteado Marta el límite es la sentencia firme porque la presunción de inocencia tiene que funcionar siempre pero hay que considerar lo siguiente si un partido se empeña en apoyar a un tipo en el que sean situaciones como las que está diciendo Juan o en la que es evidente que ha habido un comportamiento mafioso que ha habido latrocinio etcétera es el propio partido el que asume una responsabilidad que tendrá costa electoral al final lo que creo es que los partidos cuando se marcan reglas creando nuevos sistemas específicos de códigos y tal cometen un error porque hay un código que es el que habría que cumplir que es el código del sentido común Gustavo ¿cometen un error como dice Paco marcándose esas líneas rojas? no porque yo creo que el nivel de tolerancia con la corrupción en nuestro país ha cambiado hoy los ciudadanos aceptan mucho menos o tienen menor nivel de tolerancia hacia la corrupción yo creo que hay que distinguir la responsabilidad política de la presunción de inocencia ese derecho no se vulnera esa persona seguirá teniendo la capacidad de defenderse justamente en un tribunal Gustavo y tu compañero fumero echado como agua sucia del partido sin existir ningún tipo de delito sencillamente porque había que aplicar ese código ético y sus adversarios dentro del partido impusieron aplicar el código ético tinerfeño un caso concreto que has puesto ese es un caso concreto te puedo hablar de 10 o 12 parecido sí es correcto pero resulta que los ciudadanos hoy prefieren partidos políticos que actúen de esa manera a partidos políticos que permitan a un presidente del gobierno por ejemplo verle arrastrarse por una sala de justicia entonces bueno es una decisión no es fácil porque se pueden producir situaciones injustas como la que tú estás describiendo pero es el momento social en el que estamos viviendo la línea roja del partido socialista en su código ético está en la apertura de juicio oral pero también es verdad que hay casos donde en la instrucción si a una persona aunque no se le haya visto juicio oral se le descubre un millón de euros debajo del colchón obviamente tiene que dejar su cara me parece muy triste y te lo digo a ti como jurista que eres que además eres un buen jurista que tú digas que una persona que quiere ejercer sus derechos ante los tribunales que una persona y un ciudadano canario quiera ejercer los derechos ante tribunales me parece muy triste que tú lo llames eso arrastrarse porque desde luego dice mucho mucho de ti como jurista ejercer los derechos ejercer los derechos no es arrastrarse y no me he referido a Fernando Clavijo si quiere hablamos del caso Grúa y del caso Clavijo al que yo no me he referido al que yo no me he referido que todavía no está acusado déjame hablar por favor cualquier persona que acude a los tribunales a querer ejercer su derecho tiene su legítimo derecho porque lo ampara la ley y lo ampara la justicia lógicamente y la constitución española pero lo que no tiene derecho pero lo que no tiene derecho 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 es arrastrarse porque me parece un término bastante despedido la persona tiene derecho a defenderse con todas las armas por supuesto y como jurista lo defiendo y lo defenderé siempre pero una cosa es defenderte como ciudadano entre los tribunales con todas las armas que el derecho procesal te da y otra cosa es que tú la institución a la que representa la arrastres por las salas de justicia eso es lo que yo estoy de acuerdo Sebastián hoy hemos asistido a que por ejemplo Dolores de Cospedal ha dejado su escaño como diputada Dolores de Cospedal hasta ahora no tiene ninguna denuncia hasta ahora se ha conocido a través de una escucha yo creo que estoy fíjate de acuerdo con Gustavo por primera vez en un debate en el que los ciudadanos nos ha exigido a los partidos políticos que cambiemos y es verdad que hoy día hay una mayor exigencia de los códigos éticos y nosotros hemos cambiado en ese sentido es verdad que nosotros distinguimos yo formo parte del comité de derechos y garantías del partido a nivel regional tenemos una mayor vigilancia pero también es verdad que distinguimos entre corrupción con temas económicos que una pues prevaricación administrativa es lo que yo decía antes precisamente Sebastián vamos a hablar de una propuesta del partido popular porque hablamos de juicios paralelos de cuando la sentencia de la calle llega antes que la sentencia de un tribunal pero qué pasa cuando después de un proceso judicial no hay condena precisamente el partido popular ha hecho una propuesta marina así es y es que el retraso judicial y los largos procedimientos son buenos aliados cuando los tribunales se usan como arma arrojadiza contra el adversario político para evitarlo el partido popular ha presentado en el congreso de los diputados una iniciativa que castigue las denuncias falsas de los partidos contra otros los populares pretenden habilitar mecanismos que garanticen la presunción de inocencia y también la exigencia de responsabilidades políticas del denunciante cuando queda demostrada la inocencia del denunciado según el partido popular la forma de actuar en estos casos es la siguiente desde determinados partidos se redactan presentan o impulsan querellas por la vía penal contra los adversarios políticos después el denunciante exige la dimisión del cargo público en cuestión al margen de su presunción de inocencia pero en el caso de demostrarse que las acusaciones son falsas el partido popular pretende regular que se apliquen sanciones sobre el denunciante deben exigirse responsabilidades a estos comportamientos afirman los populares bueno pues esa es la propuesta del partido popular Paco que te parece ir contra las denuncias falsas me parece razonable yo creo que deberíamos de intentar introducir un poco de cordura en el sistema yo creo que el sistema se ha vuelto muy histérico reaccionamos con una extraordinaria agresividad ante cualquier denuncia desde el momento en que se presenta una denuncia contra cualquier persona automáticamente queda señalada golpeada destruida y luego muchas veces es difícil recuperar lo que ha ocurrido hay un caso muy conocido que es el de Carmelo Padrón fallecido hace poco tiempo compañero nuestro en la SER que fue un muchacho que se había forzado a emitir era una gran promesa política y 14 años después se demostró que no había ningún motivo para que tuviera que dimitir y yo creo que eso también es grande y hay una vieja hay una vieja acción que dice más vale que haya 10 culpables libres en la calle que que haya un solo inocente condenado que yo creo que hay que aplicarlo en el caso de Padrón cuando criticó al juez que dilató el proceso fue Vicente Garrido el fiscal el que presentó una denuncia pero solo quería decir sobre la propuesta del PP evidentemente me hace gracia porque empezamos con Silverio Matos el PP hizo la denuncia falsa en el caso Palmera el que hizo las informaciones en la ABC mayoritariamente después fue secretario de comunicación del PP el periodista que estaba ahí y fue un concejal del PP el que hizo todo el barullo en el caso que se ha demostrado que es la presión en Gran Canaria es el PP no es que seamos de los que más denunciemos al contrario hemos sido denunciados porque en el caso y condenados tenemos y condenados y también han suelto y también han suelto 25 condenados porque a quien le devuelve la honorabilidad y el daño a Francisco Valido o a Castellano quien se lo devuelve de 28 están nombrando las 7 denuncias de 28 a 2 están nombrando 26 fueron corruptos y dilapidaron los presupuestos de Terde pero entonces no seguimos la propuesta de Paco es decir oiga es que a todos no se nos puede meter en el mismo sato que yo aplaudo la iniciativa que no hay por ejemplo el alcalde de Mogán con 7 denuncias eso que yo les aplaudo pero lo que ustedes ahora quieren condenar es lo que han hecho en Santa Lucía es lo que ustedes han hecho en Santa Lucía está regulado en el código penal artículo 456 el delito de denuncia falsa ya existe no hay que inventárselo eso ya existe los tribunales cuando uno presenta una denuncia falsa y se demuestra que es falsa comete un delito ya está regulado otra cosa es que la aplicación práctica en la jurisprudencia del delito de denuncia falsa pues prácticamente no se utiliza pero ya está regulado y yo creo que hay que distinguir perdona Sebastián hay que distinguir una cosa una cosa es una denuncia falsa perdona que se archiva inmediatamente y hay una práctica que es verdad una denuncia se va a la fiscalía y se hace una rueda de prensa eso es una cosa y otra cosa es cuando una denuncia da lugar a un juicio con todas las garantías y ese juicio acaba en una sentencia solutoria eso no es una denuncia falsa eso es una denuncia que ha dado lugar a unos hechos que han sido investigados que da lugar a un juicio penal y que acaba con una sentencia solutoria Marta hace falta seguir proponiendo como hace el Partido Popular por esa línea para combatir estas denuncias falsas o es simplemente una iniciativa que como dice Gustavo ya está sujeta a la normativa o al código judicial en mi opinión todo lo que se encamine hacia digamos un juego limpio debería favorecerse porque al final estamos asistiendo tanto a nivel autonómico como a nivel Estado a determinadas conductas que a lo mejor no son del todo aceptables yo creo que no todo vale y tú lo decías al inicio entra dentro del juego del juego sucio político lo decías en tu primera intervención Flora ¿qué opinas de la propuesta del Partido Popular? Yo todo lo que sea dignificar a las personas que están en una etapa de su vida en política me va a parecer positivo porque lo que no puede ser es que ya automáticamente pues una persona por estar en política ya está señalada y a mí me parece que cualquier instrumento que sirva para repito dignificar me parece que es positivo porque no olvidemos que estamos en un Estado social y democrático de derecho y en este momento pues se está cuestionando con todos los casos de corrupción que ha habido en este país pues las propias personas que están en política entonces a mí todos los instrumentos me van a parecer 10 segundos Paco yo creo que debemos de ser intransigentes contra las personas que quieren destruir a los demás y que utilizan cualquier procedimiento para destruir a los demás creo que tenemos que ser intransigentes contra la injuria tenemos que ser intransigentes contra la calumnia y por supuesto tenemos que ser intransigentes con la corrupción pero muchas veces la falsedad es una forma de corrupción pues hasta aquí este debate gracias a todos nosotros seguimos comentando otros temas otros puntos para debatir en el foco seguramente se habrán dado cuenta ya hemos pasado el puente de noviembre llega por delante el puente de diciembre navidad y como cada año llegan también las campañas de la dirección general de tráfico campañas para evitar los accidentes en la carretera vean en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? hay quien esperando lo peor prefiere estar muerto y pasará esto te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa el atestado determinará que ibas chateando se te acabaron los memes y los chistes tu cuerpo esperará en la morgue hasta que lo reclamen tus padres nunca se recuperarán nadie está preparado para enterrar a un hijo pero eso no lo podrás sentir porque nunca vivirás esa experiencia en realidad no vivirás nada más así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico como han visto la dirección general de tráfico vuelve Marina a utilizar campañas duras en televisión así es Miguel Ángel ser el que sobrevive o ser uno de los fallecidos son las dos crudas opciones que da en este caso la dirección general de tráfico vemos el segundo tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca dirección general de tráfico son campañas muy duras que recuerdan a una que se lanzó en el año 92 que aseguraba que denunciaba que los incidentes y las imprudencias se pagaban muy caro y que consiguieron reducir la siniestralidad de forma testimonial ahora esos datos se revierten Miguel Ángel pues si Marina ya lo han visto imágenes impactantes que pretenden según el ministro del interior sacudir a la sociedad queremos sacudir a la sociedad aunque sea muy duro decirlo ponerla frente a una realidad terrible en nuestras carreteras se producen cada año cientos de muertes que podrían haberse evitado ya lo han oído una nueva estrategia ante el incremento del número de accidentes de tráfico y de fallecidos en las carreteras de España Canarias no es ajena a estos fallecimientos al finalizar 2017 fallecieron en nuestras vías interurbanas 44 personas y solo hasta el mes de octubre de este año la cifra ya ascendía a 38 muertos por islas es Tenerife la que registra más víctimas mortales con 15 le sigue Gran Canaria con 10 Lanzarote con 7 Fuerteventura con 5 y La Palma con un fallecido La Gomera y El Hierro no han contabilizado de momento ninguna víctima en el archipiélago el número de víctimas en los últimos años no ha parado de crecer en 2014 también solo las vías interurbanas perdieron la vida 35 personas en 2015 ascendieron a 39 si nos vamos a 2016 bajó ligeramente a 38 y en 2017 como hemos dicho la cifra de muertos se elevó hasta los 44 pero el principal motivo que provoca estos accidentes ¿cuál es? porque ya verán ha cambiado los últimos años este es un país en el que la gente sigue pensando que el alcohol es la primera causa de los accidentes mortales no ya no lo es es la tercera por detrás del móvil a velocidad pues como han oído el alcohol es la tercera causa de siniestros con un 26% seguido del exceso de velocidad con un 29% pero la principal causa de los accidentes a día de hoy seguro que se lo imaginan es el uso del teléfono móvil con un 33% ante estos datos la DGT pretende aumentar las sanciones y estudia atención la pérdida de 6 puntos del carnet por utilizar el móvil al volante otra propuesta para reducir los accidentes es rebajar a 90 km por hora el límite de velocidad de las carreteras convencionales y también atentos incrementar el número de agentes de tráfico de la Guardia Civil con estas medidas y campañas de publicidad como han visto agresivas la Dirección General de Tráfico confía en reducir los accidentes en nuestras carreteras pues ya lo ven estos son los datos que acabamos de demostrar y directamente les quiero preguntar si son efectivas este tipo de campañas Paco Pomoare 20 segundos la verdad es que lo han sido la experiencia que se tiene es que han sido efectivas a mí no me gustan un pelo me parece que son campañas muy morbosas pero bueno que no me gusten a mí no significa que no den buenos resultados los dieron cuando se pusieron en práctica hace algunos años y probablemente lo darán ahora porque conciencian a la gente sobre las consecuencias de una conducción imprudente o temeraria Juan son efectivas yo creo que sí que asustan un poco pero bueno más efectivas son siempre de luego los cursos de educación llevar a la gente donde haya accidentes o sea ver el anuncio en la realidad cuando la gente comete una infracción muy grave que provoca lesiones yo creo que es más efectiva que un anuncio Rocío son efectivas 20 segundos yo creo que sí pero que son efectivas a corto plazo una vez que lo has visto pero no que vayan a durar en el momento que se quita esa campaña yo creo que desaparece el efecto y ahí comparto la opinión con Juan yo creo que impacta más el acudir a ese lugar más que verlo en la tele Chicha yo creo que sí Marina que son efectivas tenemos además un buen director general de tráfico Pérez Navarro creo que es un buen profesional al frente de la DGT también es verdad con la sinceridad que me caracteriza que superar a Gregorio Serrano no era muy difícil pero sí digo que son unas campañas muy impactantes no me gustan como dice Paco Pomares pero es lo que hay ¿campañas efectivas Marta o no? yo creo que sí son efectivas y le doy la razón a Rocío son efectivas pero en el corto plazo quizás a largo plazo yo abogaría más por educar no a las personas que han cometido un delito por supuesto sino a priori educar desde las etapas más cortas para enseñar para que dentro de 10 años no tengamos que lamentar un crecimiento de muertes en la carretera Tomás ¿son efectivas o no sirven absolutamente para nada? más que efectivas son mediáticas donde hay que centrarse en lo que no hemos comentado es en endurecer las penas en irnos a una pena ejemplarizante es decir la labor de que se vea que si conduces con un exceso de velocidad o si vas con el móvil tiene unas consecuencias más allá de las consecuencias evidentemente del accidente sino la pena en sí del daño que causa y lo que supone la responsabilidad política ¿podríamos decir que estos anuncios estos spotpacos son excesivamente insensibles con aquellos que han sufrido un accidente de tráfico que han padecido? no más de lo que son las series de televisión los informativos o cualquiera otra de las imágenes que nos encontramos a diario en los telediarios o en la programación no más insensibles lo cierto es que vivimos en una sociedad que se ocupa fundamentalmente de proteger la normalidad de proteger a los que no han pasado por situaciones negativas de proteger al conjunto de la gente y casi todo lo que se hace en materia mediática tiene mucho más que ver con eso hay un dato que sí me parece importante reflejar que es que efectivamente lo que ha comentado Juan es mucho más impactante llevar a una persona a que tenga conocimiento pero los medios de comunicación tienen una capacidad de penetración muy fuerte no se puede coger el conjunto de la sociedad y llevarlo a un hospital a ver cómo vive una persona que ha sido impactada mientras que si se puede hacer llegar esa imagen aunque sea ficcionada como ocurre en estos anuncios a un grupo muy grande de gente por eso se usan Paco si les parece vamos a dar paso a los siguientes datos porque sí que es cierto que muchísimas asociaciones de afectados de accidentes de tráfico han pedido un endurecimiento de las penas incluso una reforma del código penal asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico están solicitando al gobierno de Sánchez aumentar las penas a los conductores imprudentes pero ¿cuál es la situación actual? a día de hoy el código penal establece lo siguiente el exceso de velocidad está castigado con hasta seis meses de prisión tres meses de trabajos a la comunidad o retirada del carnet durante cuatro años por consumir alcohol o drogas se establece una pena de hasta tres meses de cárcel y por conducción temeraria las penas pueden llegar hasta los cinco años de prisión si el teléfono móvil como una de esas distracciones las instrucciones que hemos recibido recientemente por parte del fiscal coordinador de seguridad vial a nivel nacional es que eso se considera como indicios de una imprudencia grave unas medidas que según algunas asociaciones no son suficientes para revertir el número de accidentes y por eso solicitan su endurecimiento varían los años de prisión la omisión de socorro también varía se considera omisión de socorro siempre que abandone el lugar que ahora es el damnificado el que tiene que litigar contra la otra parte actualmente todas aquellas personas que han sido condenadas por un delito vial deben realizar unos cursos de reeducación homologados por la dirección general de tráfico pero ¿cuál es el perfil de estas personas? en el caso del alcohol hay de todas las edades en el teléfono hay un marcado marcada un perfil para nosotros y es que hay por ejemplo muchos comerciales que suelen pecar en el teléfono móvil sean tus recursos económicos buenos o malos vas a tener que hacer un curso de sensibilización para intentar que no vuelvas a cometer esos errores que estás cometiendo la solución para mí es dar una formación que pueden ser las autoescuelas las que digamos que cambiemos la actitud de esas personas que cometen las infracciones en el ámbito europeo España se encuentra en el grupo de los estados con menos víctimas por millón de habitantes solo por debajo de Suecia Inglaterra o Países Bajos donde en los últimos años se ha impuesto por delante de las sanciones la educación y las campañas de concienciación sobre las consecuencias de una conducción irresponsable aprovecho que tenemos precisamente a dos juristas en esta mesa de debate y les pregunto directamente a ellos Rocío Tomás hay que endurecer las penas no yo creo que no porque la prueba de ellos que desde que se impusieron en el 2007 se introdujeron en el código penal no han disminuido los accidentes siguen creciendo lo acaba de decir Miguel Ángel lo que hay que hacer es lo que estaban hablando la sensibilización y educación Tomás sí el endurecimiento de las penas estamos hablando que hoy por hoy un homicidio imprudente alguien que mata a alguien conduciendo un coche y va bajo los defectos de las sustancias de alcohol o droga son cuatro años de prisión lo que se está pidiendo es que pase a nueve y se modulan muchas cosas interesantes como puede ser hasta ahora el juez es el que valora si esa imprudencia era leve, moderada ahora esta reforma lo que se pretende es que siempre que sea bajo las influencias de alcohol, droga o exceso de velocidad siempre sea una imprudencia grave y así el juez puede serlo Paco, penas más duras yo no soy jurista pero en cualquier caso creo que en general en cualquier tipo de situaciones el endurecimiento de las penas no contribuye en exceso a evitar los delitos creo que los delitos las infracciones en este caso las imprudencias porque ni siquiera son delitos en el sentido clásico del término hasta que se producen se evitan con más educación se evitan con más información y se evitan con más vigilancia pero el endurecimiento de las penas no le devuelve la vida a quien las pierde no resuelve el conflicto y no sirve desde mi punto de vista de elemento para que otras personas que no han pasado por ese endurecimiento tengan ese comportamiento distinto yo tengo muy claro Marina que sí que hay que ir a un endurecimiento de las penas porque tú y yo somos muy libres igual que los que estamos aquí los que nos están viendo en casa esta noche en la tele canaria de que tú puedes beber lo que te dé la gana te puedes poner hasta aquí de coca te puedes pinchar heroína puedes tomar lo que te dé la gana pero te tienes que quedar en tu casa o en el sitio donde está y no salir y coger un coche las imágenes de los spots de la DGT son duros sí indudablemente a mí no me gustan lo decía antes igual que Paco Pomares pero hay una cosa que está clara hay que mostrarle a la gente la realidad y con respecto a lo que decía Tomás hay un detalle lo que no puede ser un atenuante es que tú fueras hasta aquí de coca o que fueras borracho como una cuba que puedes beber lo que te dé la gana pero te quedas donde estás pero ya no es un atenuante eso ha cambiado en estos momentos no es un atenuante todo lo contrario es un agravante hoy es un agravante perfecto Marta es un atenuante en otros casos que no es yo puedo entender la postura de las familias de las asociaciones que solicitan ese endurecimiento de las penas efectivamente pues todos tenemos familia todos entendemos que existe ese dolor pero a largo plazo es más efectivo educar y sobre todo cuando hablamos de siniestralidad en las carreteras se ha demostrado que una sola medida no es suficiente sino que al final la combinación de varias es lo que arroja a mejores resultados y sobre todo pensando en el largo plazo y depende que entendamos por endurecimiento porque si endurecimiento es más años de cárcel no estoy de acuerdo porque ya hay no es suficiente Juan 5 años de pena yo creo que es suficiente la cárcel no te hace buen conductor ni te hace dejar el alcohol luego y sobre todo no hace dejar el alcohol a los demás para nada por supuesto acabar en la cárcel por un tema de tráfico a lo mejor sale mucho pero lo que digo es conseguiría la educación que dejáramos de mirar el móvil en el coche eso sabes cómo se podría y el endurecimiento diría endurecimiento por ejemplo que quiten más puntos que sean más duros que te inhabiliten para conducir durante un periodo de tiempo ese endurecimiento sí pero meter a más gente en la cárcel en lugar de impositivo preventivo es decir ya tenemos el código penal la imprudencia la seguridad vial ya lo tenemos y lo podemos englobar pero si la guardia civil está capacitada para acoger si hay si de repente venga una persona con el móvil o un pequeño choque aunque no haya víctima el poder coger ese teléfono y comprobar que estaba en línea o que estaba hablando por teléfono que hay medios es fácil es barato no es caro ahí ponemos una sanción y verás como la gente deja de coger el móvil para mirar un whatsapp partimos de la base que esas sanciones ya están y no nos están dando los resultados hemos visto una de cada tres siniestros con víctimas mortales es por exceso de velocidad tenemos hoy en día en la sociedad y está limitado a 120 que parece que vamos a 180 el tema del uso del móvil pero es que esta reforma y este endurecimiento introduce una cosa nueva que es el abandono que lo comentaban en el vídeo es decir cuántas veces ocurre que a un ciclista le dan un golpe y lo dejan en la cuneta y huye bueno espérate espérate que entras en una cuestión que es muy menerba eso no es un accidente eso no es un accidente eso es un comportamiento intolerable sí pero jurídicamente tenemos que llamarlo de alguna manera abandonar a una persona a la que le has causado una lesión grave es un comportamiento intolerable no tiene que ver con un accidente tiene que ver con un comportamiento intolerable sí 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 es socialmente reprochable pero jurídicamente tenemos que darle un nombre pero es que jurídicamente nos metemos también con los ciclistas no pero bueno ah no no por eso te digo deja la parte porque es que los ciclistas también y lo siento por salir un poco del debate pero lo aprovecho así los ciclistas no tienen su seguro cometen infracciones ponen en riesgo su propia vida y el motorista o el coche que va al lado y no pasa nada porque son ciclistas y son sanos no señores estamos hablando de la situación lo siento por este cambio un poco estamos hablando de la situación normal Marta vamos terminando con Marta estamos hablando de conducción con el móvil de conducir bajo los efectos de alcohol de determinadas sustancias pero yo añadiría y pondría el foco en otro tipo de conducta y es me imagino que les ha pasado a todos un incremento de la agresividad al volante de conductas violentas en las que se utiliza el coche como escudo para hacer y decir cosas que no haríamos si tuviéramos a la persona delante yo ahí también iría en la línea de tratar de prevenir ese tipo de comportamientos Marta muchísimas gracias a todos tenemos que hacer una breve pausa vamos a irnos un breve momento a publicidad volvemos a enseguida no se muevan porque vamos a seguir hablando de accidentes y de una desaparición que dejó en vilo a toda Gran Canaria no se muevan regresamos y seguimos hablando de las consecuencias Marina de los accidentes de tráfico así es Miguel Ángel porque los accidentes de tráfico no paran de incrementarse la DGT tiene una lucha activa para acabar con ellos pero sin duda las consecuencias más graves siguen siendo las víctimas y dentro de esos efectos secundarios también se encuentran las familias que se quedan en lo que va de años se han producido en nuestro país más de 100.000 accidentes de tráfico que tuvieron como consecuencia directa la muerte de 1.830 personas en Canarias en lo que va de años se han producido 38 víctimas mortales pero no se trata solo de números alrededor de un accidente existe una serie de efectos secundarios que afectan a otras muchas personas José Manuel sufrió un atropello que le dejó en silla de ruedas cuando tenía 9 años la infracción se saldó solamente con una sanción económica fue sancionado fue sancionado con una multa económica hubo una indemnización para mí pero tampoco perdió carrer ni nada mis padres y mi hermana fueron los que más peso tuvieron que soportar ahora José Manuel dedica parte de su vida a ayudar y asesorar a otras víctimas pero también a infractores les comentas todos los efectos secundarios no es solo que estés en una silla de ruedas les explicas lo que has perdido son más conscientes y de alguna forma se hacen más partícipes pero entiendo que la cuestión no es hacerlo sentir culpable no, no, no es hacerles ver la realidad de las consecuencias de una imprudencia asegura que la clave está en dejar atrás cualquier atisbo de ira una imprudencia puede dejar víctimas que en muchos casos ni siquiera estaban en el lugar del siniestro son las otras víctimas los familiares de los accidentados y para los cuales la vida nunca volverá a ser igual según demuestran las estadísticas casi el 70% de ellos desarrollara algún tipo de depresión con consecuencias inciertas lo sabe bien Celtia Rodríguez ella también fue víctima hace años de un accidente es psicóloga y actualmente miembro de la asociación Stop Accidentes en Canarias en familiares y en víctimas indirectas por lo pronto hay un miedo un miedo porque probablemente por primera vez han tomado conciencia de que la vida es frágil hablamos de depresiones hablamos de fobias hablamos de pérdida del sentido de la vida las secuelas cuando hay un accidente y me dicen fue un accidente grande o pequeño es que que es grande y pequeño a mi me ha perturbado mi accidente desde el año 2004 hasta la actualidad lo cierto es que la mayor parte de los accidentes de tráfico podían haberse evitado respetando el código de circulación pero aún así en algo en lo que están conforme tanto las víctimas como las asociaciones es que por encima de las sanciones debe de quedar la educación ya lo han visto víctimas y psicólogos coinciden lo mejor para afrontar estos casos es la reeducación vial independientemente Marina de si aumentan o no esas penas así es Miguel Ángel pero ahora tenemos que cambiar completamente de asunto y remontarnos a un viernes de diciembre de hace 14 años Francisco Espino salió a dar una vuelta con su perro pero nunca regresó nadie sabe lo que le ocurrió a este vecino de Santa Brígida se lo contamos esta noche en Sucedió Aquí Francisco Epifanio salía de su casa un 17 de diciembre del año 2004 eran las 9 y cuarto de la noche y previamente había preparado la cena para su familia llegaré en un momento fueron sus últimas palabras en casa cuatro días después de su desaparición la familia de Francisco interpone la denuncia un grupo de jóvenes asegura que la noche que desaparece lo ven por esta calle en compañía de un perro y con un pack de cerveza por último también la familia durante esos días recibe diferentes llamadas y mensajes de un sujeto que haciéndose pasar por Francisco asegura que su desaparición es voluntaria la madre y la hermana de Francisco devuelven la llamada su interlocutor les asegura que su hijo se encuentra por Telde con un tal Jané Fran es muy conocido y es muy difícil que vean a Fran en la calle y que sepa que está desaparecido y que no me lo oigan saber los investigadores junto con la familia consiguen identificar al propietario de la línea cercan al primer sospechoso se trata de Lorenzo Orts vecino de la zona conocido de Francisco y además delincuente habitual no solo eso sino que los días posteriores a la desaparición de Francisco su teléfono obra en manos de Lorenzo porque él tenía el móvil de mi hijo con una mujer de fondo luego cogió ella el móvil y ella hablaba conmigo desde un principio los investigadores sospecharon de Lorenzo Orts sin embargo no tenían pruebas suficientes para poder mostrar su implicación directa o indirecta en la desaparición de Francisco sin embargo todo parece cambiar en marzo del año 2007 tras la imputación de Lorenzo por el homicidio de Lucía Moreno en un robo que habría salido mal en enero de 2008 y antes de que Lorenzo pueda ser juzgado presuntamente se suicida en su vivienda nunca se llega a demostrar si realmente sabe dónde se encuentra Francisco o su cuerpo el tal Lorenzo se prendió fuego eso se estancó ahí esos papeles se archivaron y hasta a día de hoy qué es lo que espera la familia qué están esperando pues mira el día de hoy estamos esperando que el delito haya prescrito por encubrimiento y lo único que pedimos es hacer un llamamiento que por favor quien sepa algo de donde esté mi hermano si lo ha visto cualquier cosa cualquier dato que se ponga en contacto con nosotros que si tú dices está en un cementerio le llevas flores si sabe dónde está pero esto no es vida porque no sabe dónde está hasta que Francisco su cuerpo no aparezca su familia no podrá pasar página qué le pasó a mi hija si está vivo poderlo ver y si está muerto darle un pie un caso que deja muchísimas incógnitas no sólo por la forma en la que desaparece Francisco Espino sino en las cosas que comienzan a suceder una vez iniciada esa búsqueda y esa investigación entre ellas unas llamadas feliz y mensajes que comienzan a sucederse una vez ya desaparecido Francisco efectivamente buenas noches Marina la secuencia de los últimos días relacionados con lo que es la desaparición de Francisco Epifanio son fundamentales para que entendamos un poco toda esa dinámica extraña que ha rodeado este caso que es tan peculiar si te parece vamos a ver en pantalla algunas imágenes que nos van a reconstruir de alguna manera cuáles fueron precisamente esos últimos momentos sabemos que Fran aproximadamente a las nueve y pico de la noche un día de diciembre prepara la cena en casa él era una persona que estaba acostumbrado a hacer de cenar era cocinero vivía solo vivía con sus padres y entonces en la atalaya concretamente estamos hablando de un barrio muy concreto de la zona de Santa Brígida una zona de barranco donde hay casas antiguas casas cuevas etcétera le dice a su madre que se marcha a pasear al perro y que luego llegará dentro de un rato para terminar la cena no pasan las horas no aparece Fran no aparece el perro María Jesús ya se empieza a inquietar empieza a preocuparse y la familia pues decide empezar a buscarlo pues por los por los alrededores del barrio para saber un poco si es que le había pasado algo si es que había podido tener algún accidente etcétera durante esa búsqueda y lo vamos a ver a continuación la familia concretamente llega hasta un cruce concreto que está bajando el barranco para que lo entendamos el barranco donde vivía Fran la talaya tiene una vertiente que pertenece al municipio de Santa Brígida y la vertiente contraria curiosamente pertenece al municipio de Tel de las Goteras bueno en ese cruce que vemos allí es cuando al parecer un grupo de personas un grupo de jóvenes que estaban esperando a coger la guagua le cuentan a la familia que habían visto a un chico que se correspondía con su descripción precisamente subiendo por ese camino que podemos ver ahí a la derecha en oblicuo subiendo en compañía de un perro y de un pack de cervezas que llevaba en la mano sin mayor descripción Félix el perro el pack de cervezas pero sin dar síntomas de estar descontrolado nada especial nada especial algo como que bueno que veían algo normal no vieron nada sospechoso en el joven esta es una pista que como luego veremos estamos hablando del 17 de diciembre va a cobrar cierto peso cuando conozcamos ahora el resto de los detalles del caso vale hay que tener en cuenta que durante los días posteriores hasta el día 20 durante tres días que es cuando más o menos la policía empieza a buscar a Fran realmente o cuando se formaliza la denuncia etcétera María Jesús recibe varias llamadas y varios mensajes vale algunos incluso desde el teléfono móvil de Fran horas después de haber desaparecido Francisco horas y días después vale donde lo que se viene a decir es que bueno Fran discúlpame mamá discúlpame soy Fran ya volveré a casa luego también hay una llamada de teléfono extraña donde una mujer habla mientras escucha la voz de un hombre en esas primeras llamadas se reconoce la voz de Francisco la madre reconoce la voz de su hijo ella cree en el principio ella parece que cree que sí pero realmente sabemos que no fue así sabemos que ya el teléfono estaba en manos de otra persona que ahora veremos quién es este personaje especial que tiene mucho que ver en esta historia también hay una llamada de teléfono que se recibe al cabo de una serie de días desde la cabina de teléfonos que hay en la atalaya vale donde a la madre de Fran una mujer le dice si quieres saber dónde está tu hijo te aconsejo que lo busques en el barranco de enfrente donde vive una persona de sexo bueno de actitudes sexuales homosexuales vale esto es una pista fundamental que ahora veremos que ahora veremos que se vuelve algo crucial para intentar resolver el caso María Jesús va a una casa de una persona que se sabe que es un consumidor habitual de droga una persona conflictiva en la zona del barranco de las goteras que es la otra vertiente y que se sabe o se sospecha que puede tener aparte actitudes homosexuales por así decirlo la familia de Fran va a hablar con los padres de él este señor es un señor bastante mayor pero vive en una especie de encerramiento por así decirlo dentro de la propia casa de sus padres pero los padres de este chico no dejan que María Jesús hable con él estamos hablando Félix del presunto responsable de la desaparición de Francisco un hombre que por cierto está relacionado con otros casos de desaparición y también de homicidio explícanos los indicios te lo explico la pizarra estamos hablando en primer lugar de que se recibe una serie de whatsapps bueno sms en aquella época que se sabe que se envían desde el teléfono de Fran pero que luego la guardia civil verifica que ese teléfono estaba en poder de este señor este señor se llama Lorenzo estos mensajes son fundamentales porque intentan alejar la sospecha de una desaparición no voluntaria en Fran en segundo lugar tenemos que esta persona vive precisamente en el camino de su vida donde los testigos ven a Fran por última vez estamos hablando de esta casa zona opuesta barranco de las goteras estamos hablando que este señor tres o cuatro años después es investigado por el asesinato de una señora concretamente se le denominó el crimen de la vaquería lo más espectacular es que cuando la policía lo detiene lo deja libre a la espera de juicio y este señor se encierra en su casa se prende fuego a lo que serían los colchones que está allí y muere con lo cual se lleva sus secretos a la tumba esta casa como podéis ver aquí en estas fotografías llegamos a explorarla con un georradar para ver si por casualidad el cuerpo de Fran al que ya dábamos por fallecido podía estar enterrado dentro del subsuelo un detalle importante para terminar Marina cuando los técnicos sanitarios entraron en la casa donde este señor se había suicidado en las paredes había escrito a bolígrafo varias frases entre ellas yo no tengo nada que ver con la desaparición de y mencionaba el nombre de una joven desaparecida en Canarias hace ya bastantes años Félix ¿en qué punto se encuentra ahora mismo esta investigación? ¿ha prescrito? el delito el delito ha prescrito ¿vale? el delito ha prescrito con lo cual cualquier persona que haya encubierto a este señor para acabar con la vida de Fran está a tiempo de decirlo no le va a pasar absolutamente nada hay redes sociales correos electrónicos donde puede contactar puede hablar si quiere incluso con este programa pero cualquier persona que sepa algo como esa señora que llamó desde la atalaya o como cualquier cómplice que este señor hubiese tenido puede ser fundamental y no le va a pasar nada si nos dice dónde está el cuerpo de Fran Muchísimas gracias Félix estaremos muy pendientes de este caso y te veremos por supuesto la próxima semana Miguel Ángel como a todos los espectadores Sí, efectivamente lo tenemos que dejar gracias Félix lo tenemos que dejar esta semana por hoy este miércoles por hoy pero volvemos como tú decías con más temas el próximo miércoles Así es así que muy buenas noches a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!